Ven y celebra el Día de la Independencia con un fin de semana lleno de grandes descuentos en Gran Plaza Outlets. Iniciamos este viernes primero de julio. Ahorra hasta el 70% de descuento en 45 tiendas de marcas como Adidas, Michael Kors, Cap, Nike, Humphers, Coach, Levi's, Papaya, Kenneth Cole, Ringwit y mucho más. Ven y disfruta con tu familia nuestro espectáculo de fuegos pirotécnicos en Gran Plaza Outlets. Música en vivo, comida, cerveza, art walk y mucho más. Viernes primero de julio desde las 5 pm. No te lo puedes perder solo en Gran Plaza Outlets. No te lo puedes perder solo en Gran Plaza Outlets.